hola vamos al chaltén vale vale como vamos como dirección al aeropuerto entonces guanaco allá vamos patagonia bueno nos vamos de llegar y veníamos comentando que es como las películas del oeste está ahí metido entre cañones de muy buenos días familia empezamos el día hoy en el chaltén para vivir una experiencia única estamos aquí en una zona que es totalmente turismo de trekking fijaros es overlander estamos todos preparados ya como bien hemos dicho bien equipados vamos dirección a ver el filtro y no lo vamos a subir y vamos a ir a la laguna capri con logan detrás pues va a ser un poco duro pero bueno hemos venido entrenados para hacer esto está a punto de quedarse dormido y aquí comienza una subida hacia el filtro y que va a ser bastante dura bueno deciros que estamos en el chaltén y uno de los atractivos turísticos de este sitio es que es turismo de aventura aquí todo es turismo aventura hay muchas actividades y una de ellas es la que vamos a hacer nosotros que es bastante dura y si llevamos 14 kilos en la espalda más dura va a ser pero bueno veréis que compensa la llegada fijaros todo esto que se ve aquí es el chaltén qué guapo se ve todo el chalte precioso dije como un pueblo en la montaña increíble mejor que las estaciones de nieve que hemos estado precioso era la vista de la montaña un poquito nueva nos ha pillado un poco no muy nevada pero bueno también tenemos que entender que estamos en verano entonces es normal que esté así pero mirar es que es todo muy llano como dice pablo muy natural precioso cuando falta ponernos las botas del caballo y salir por ahí por lejano a este estamos entrando en el bosque se empieza a notar la respiración ya qué espectáculo de sitio macho la verdad que con el niño es un poco duro pero se agradece porque donde vamos a llegar es que sé que la palabra es espectáculo no tiene sentido hay una cuñada que la pobre la hemos metido en un berenjenal yo creo que el berenjenal es para ella no para nosotros así que lleva ya como 20 minutos que quiere darse la vuelta como vas bueno eso bueno vas a soltar todo lo que viene siendo las toxinas manas venga un buen mate sigue para arriba que te pillamos mira ahí tienes el pico del firroy ya por si no sabes a dónde vamos creo que a ella le da igual donde vamos creo que la hemos engañado no pero no vamos a llegar a la punta que eres alpinista tú o qué vamos a la falda bueno deciros que hoy ha despejado pero llevaba como cinco días que estaba todo nublado y llovía bueno deciros que hoy ha despejado pero llevaba como cinco días que estaba todo nublado y llovía en el bosque de la es decir que nos ha tocado la lotería encontrar hoy el día así para poderlo ver el filtro hoy porque si no hubiéramos llegado a la laguna y no lo hubiéramos visto porque hubiéramos tenido neblina delante y hacerte esta caminata y no poderlo ver es poco un poco erróneo es verdad que hace una temperatura perfecta hoy no sé ni frío ni calor y vamos súper bien la verdad bueno dejaba belén con la serie detrás porque va demasiado lento y yo quiero aprovechar que está logan durmiendo para avanzar más rápido es gracioso cuando voy adelantando a gente primero me ven y después cuando ven a logan detrás sueltan ahí el comentario en plan que va con un niño solo gracias claro se piensan que voy solo no sabe la gente que está bien detrás de este padre todo loco a dónde va con el hijo por aquí bueno deciros que esto es una subida dura no es un trekking de principiante pero bueno había que hacerlo aquí de esta manera el problema es que no sabemos si la seleva a llegar o no estamos llegando ya lo que venía siendo el final de nuestro recorrido que no es el final de la aventura de la caminata ya que no podemos seguir haciéndola porque tenemos una cuñada que no nos va a dejar seguir hay que seguir para allá ya bueno pero vamos a bajar al final de hacerle aquí otro bebé tremendo tremendo que cosita por favor bueno acabamos de llegar a encontrar el sitio donde se ve la foto esto que veis aquí hay que aprovechar aparte la luz y está buenísima aquí tenemos el glaciar el firroy la laguna capri la laguna capri porque así se rompe la laguna capri la laguna capri la laguna capri vamos a jugar la laguna capri vale ahora sacamos la escamas la laguna capri escamas la laguna capri una doooos he aburrido mi montañero favorito Escavadora, cacavadora La tiene mamá la excavadora Qué bonito, ¿eh? Es como donde hemos estado Bueno, pues ahora vamos a disfrutar esto, ¿no? ¿A que sí? Buenos sanguchitos que ha hecho aquí la cele que le ha costado subirlo hasta aquí arriba y unos mates y vamos a comer viendo estas pistas ¿Qué? ¡Lostalla! Estar comiendo aquí con estas pistas no tiene precio, la verdad Es un espectáculo, familia Es la palabra de los juguelos Pero... Vale, vamos a suponer que quitamos eso, ¿vale? Igualmente esto es... es muy bonito, ¿eh? Las manos Las manos Sí, señala a la gente las manos Mira, las manos Es gracioso, hay gente que me sigue en el canal que me dicen que soy más argentino que los argentinos pero bueno como no soy argentino pero creo que descubrí el placer de llegar a estos sitios y disfrutarlos de esta manera por todas partes del mundo el que no lo sepa que aprenda que aprenda ¿Estamos aquí a decir? Bye Vamos por aquí entonces, ¿no? No Seguimos, dirección al mirador para ver el glaciar Estamos preparados para seguir la aventura Bueno, no sé si estamos preparados pero tenemos que llegar a la casa Es muy importante Párate ahí, Belén Mirad, Outfit Montaña Outfit Engañada No, Outfit Claro Yo en realidad iba a ir a dar un paseo Outfit de no estar acostumbrada en la montaña La hemos engañado pero se está portando muy bien Bueno, fijaros aquí el glaciar y esta estampa que parece que es pintado Bueno, ya estamos dejando a nuestras espaldas el Fitzroy después de casi siete horas de excursión con parada de horita y media entonces estamos de camino ya a lo que viene siendo la bajada al Chaltén Estamos un poco cansados pero nos hemos portado todo súper súper bien Bueno, después de la ruta de hoy os vamos a enseñar el Chaltén que esto es algo que hay que enseñárselos bien Bueno, deciros que no hemos quedado en las cabañas Las Acachonas que su precio ha sido diez mil pesos por noche que al cambio son unos cuarenta euros Nos encontramos en la calle San Martín aquí en el Chaltén esta es la calle principal y nos gusta porque tiene un montón de bares que nos encantaría entrar a cada uno de ellos porque la verdad es que tiene que ser precioso por dentro pero no nos va a dar tiempo pero son bares que de verdad cuando los ves dices quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar y nos vemos en el Chaltén y nos vemos en el Chaltén y uno de los picos que está aquí detrás es el Fitzroy como bien hemos dicho y hemos estado hoy y os quería contar algo muy importante que esto es un barrio, un pueblo, una ciudad que se creó hace muy poco en el año 1985 sólo tiene 36 años, es muy nuevo y se empezó a construir a raíz de que empezaban a venir montañeros a esta zona y gente que le gustaba el trekking esto es ahora mismo a día de hoy un atractivo turístico del mundo de la montaña ya que hay muchos muchas vías para escalar muchos trekking de montaña la gente del pueblo soy de aquí? si que os parece el Chaltén? muy bueno muy bueno muy bueno somos famosos bueno vas a salir en la tele y hay mucho mucho para caminar muy linda vista viene gente turística gente pero del mundo de la montaña que si si y vosotros gusta la montaña o no? si si mucho? si bueno saludar a España es hostia mio no 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 Gracias por ver el video. Bueno, estamos en la entrada del Chalten, a encontrar el cartel, y en los días despejados se puede apreciar y hacerse la foto desde aquí, viéndose por detrás el Firroy, que al final es uno de los atractivos aquí de lo que sería esta zona del Chalten. Nosotros no lo hemos podido hacer porque hoy se despejó y ahí nos ha dado estas vistas. Bueno, todo esto que veis aquí, todo esto que veis aquí son paredes con vías de escalada. Y es otro de los atractivos, como bien hemos dicho, de este sitio. Y aparte, qué bonito es el río que lo cruza. Bueno, después de todos los kilómetros que hemos hecho hoy, hemos decidido pasar una tarde agradable aquí, coméndonos una pizza para recargar las energías a las 8 de la tarde. Comendar esta pizzería en las cabañas y se llama Laborum. Mejor es que una vez que estéis en el pueblo, preguntéis dónde queda y así os indica. Está muy buena, ¿eh? Lo recomendamos. Bueno, viajamos el Chalten, muy lamentablemente, pero estos son viajes express. Hoy, por todo, dos días increíbles aquí. Hemos aprovechado para hacer el pitroy, que era lo más importante. Ahora nos vamos a comer un heladito que nos hemos comprado para la cabaña. Vamos al sobre, como dicen, y mañana más kilómetros de coche. Gracias. 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 Gracias.